Querida Od, desde las Naciones Unidas Argentina y personalmente, te agradezco un millón de veces por tu estrecho, vínculo y alianza con el sistema de la ONU, tu apoyo al proceso de reforma del mismo y por la cálida bienvenida que me brindaste ante mi llegada al país. Bajo tu hábil liderazgo, la colaboración de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea con la ONU ha sido ejemplar. Hubieron varias iniciativas conjuntas entre la Unión Europea bajo tu liderazgo y las Naciones Unidas en Argentina que se han desplegado. Agradezco también tu acompañamiento y la promoción de que la cooperación internacional vuelva a poner el foco en países de ingresos medios como Argentina. Querida Od, deseo a ti y a tu hermosa familia lo mejor en tu próximo capítulo profesional y personal. Un fuerte abrazo y espero reencontrarte.